En esta ocasión te voy a enseñarte a cómo hacer las pestañas en Google Chrome. De esta forma puedes ordenar fácilmente tus pestañas para poder volar más espacio en tu almacenamiento. O también puedes almacenar para ordenar tus cosas fácilmente. También esto puede funcionar en algunos navegadores que voy a comprobar a continuación. Sin más preángulos, empecemos con el tutorial. Aquí les va el video. Antes de empezar con el tutorial, te quiero decirte algo. Lo primero que tengo que decirte es que este video será muy corto. A diferencia de otros videos que son muy largos, este video a diferencia de otros será un poco corto. Pero bueno, siguiendo con el tema, lo primero que tienes que hacer es iniciar Google Chrome. En este caso tengo ya preinstalado Google Chrome en mi computadora que en este caso es Windows 10. Así que nos vamos al icono de Google Chrome. Y por ejemplo, aquí vemos una pestaña de AdBlock. Obviamente no lo instale, no sé por qué. Pero bueno, vamos a la pestaña donde queremos. Por ejemplo, voy a elegir la pestaña del inicio de Google Chrome. Luego finalmente, en la pestaña, presiona clic derecho. Y te vas a la última opción. Se le da pestañas a la derecha. Y lo ves, todas las pestañas ya desaparecieron. Esto también puede funcionar en algunos navegadores. Posiblemente. Pero vamos a comprobar también si funciona en Brave. Esto también puede funcionar en algunos navegadores. Por ejemplo, en este caso utilizaré Brave, ya que sin navegarlo es muy perfecto para ganar dinero. Hasta incluso que me permite bloquear anuncios al igual que hace operaje X. Bueno, para ello presionaré pues la pestaña, clic derecho. Y la opción que es la antepenúltima opción, cerrar pestañas a la derecha. ¿Por qué la antepenúltima opción? Porque hay otras dos opciones últimas. Volver a abrir pestañas cerradas o añadir todas las pestañas a marcadores. En este caso voy a elegir la antepenúltima opción, cerrar pestañas a la derecha. Y como verás, las pestañas se cerraron. Esto funciona también en Brave. También funciona en Movism, perdón, en Firefox. También en Microsoft Internet Explorer y en Edge. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Y de acuerdo a suscríbete a mi canal que estás viendo a continuación. Y los libros, gameplays y tools donde subo tutoriales igualmente. También, también no subo tutoriales tampoco. También subo videos de curiosidades, tantas comerciales. O también tantos curiosos que no sabía de Minecraft. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Y sin más verán, con los me despido. Adiós.